Un Valentine's Brunch es algo que no estamos acostumbrados a tener en Tegucigalpa o en Honduras y BMW siempre siendo la diferencia. Me encuentro con Meilin, ¿cómo estás Meilin? Gracias por invitarnos. Definitivamente teníamos que decir que sí y sobre todo nosotros como Sobre Ruedas venir a conocer un poco más lo que están trayendo a nuestro país. ¿Cómo estás Meilin? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con todo el equipo, con todos los amigos, colegas y medios de comunicación que se hicieron presentes y se tomaron este día para celebrar con nosotros. Realmente nosotros estamos festejando y celebrando con Excel más de 13 años de liderazgo con BMW rompiendo récords de ventas. Entonces queremos compartir este triunfo con ustedes que nos han estado acompañando año tras año a compartir las novedades que tenemos con la marca, todos los eventos, todas las actividades y más sorpresas que te traemos este 2024. Bueno, sin duda no han terminado de darnos sorpresas cuando hablamos de vehículos como el que tenemos atrás de ti, vehículos eléctricos que no estábamos acostumbrados también a tener en nuestro país. Y ustedes, como bien dices, pues haciendo la diferencia y también con vehículos eléctricos ahora. Sí, muy contentos. Bueno, ahorita con Excel estamos muy comprometidos en mover el mundo de electromovilidad con BMW en Honduras. Ahorita el carro que tenemos presente adentro de la sucursal es un auto de gasolina X1, pero en todo nuestro showroom tenemos la disponibilidad de toda la gama de electromovilidad. Tenemos desde eléctricos, tenemos Flying Hybrid, somos la única marca que podemos destacarnos, que tenemos toda la variedad en cuanto a sedanes, camionetas, diferentes estilos de camionetas para todos nuestros clientes y para todos los gustos más exigentes. Bueno, hoy sin duda es un día para disfrutar, no es un día para hablar de manera tan técnica, pero más adelante de repente podemos tener alguna conversación para hablar sobre todos estos vehículos eléctricos, cómo la gente realmente se puede adaptar o hacer ese avance de vehículos a combustión, a vehículos híbridos o a vehículos de electromovilidad. Muchísimas gracias, Maylin, y por supuesto siempre es un placer tenerte aquí en Sobre Ruedas. Gracias, gracias a todos. Nos puedes visitar en nuestras sucursales en San Pedro Sula y en Tegucigalpa con BMW. ¡Suscríbete al canal!